Hoy la paso, suspirando por tu amor Las flores de mi jardín con el sol se coloran Y los ojos de mi casa lloran por la amor que adoran Las flores de mi jardín con el sol se coloran Y los ojos de mi casa lloran por la amor que adoran Más te quisiera, más te amo yo Si toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Si toda la noche la paso, suspirando por tu amor No te amo yo Imaginó algo, suspirando por tu amor Si toda la noche es muy importante Eso te quiero, ¿polamas,��o? Si toda la noche la paso Voy a la orilla del mar Pa' preguntarle las olas Se han visto el amor pasar Más que quisiera Más que amo yo Si toda la noche la paso Esperando por tu amor Más que quisiera Más que amo yo Si toda la noche la paso Esperando por tu amor